Hola, soy Claudia de Motoperformance. Como te decía en la clase pasada, estamos trabajando la movilidad del centro de tu cuerpo, tu cintura, tu columna. Para dejar ir un poco la tensión ahí y el estrés, para facilitar además el movimiento de tus brazos y tus piernas, sobre todo de los brazos, y evitar en ellos hacer esfuerzos. Así que vamos con esta clase que tiene más de torsión, más de giro, y bueno, ahí vamos, espero que te guste. Acuéstate sobre tu lado izquierdo, coloca tus rodillas flexionadas a 90 grados con respecto a tu cuerpo, extiende tus brazos a lo largo, sobre el suelo, a la altura de tus hombros, y coloca una mano sobre la otra. Si es posible que ambos codos estén alargados, estirados, tal vez, si esto no es posible, necesites ajustar tu postura, porque si estás inclinado, inclinado un poquito hacia adelante, es posible que el codo del brazo derecho se tenga que flexionar, y si estás muy hacia atrás, es posible que los dedos del brazo derecho no coincidan con la punta de los dedos del brazo izquierdo. Así que ajusta tu postura para estar bien sobre el brazo, y una vez que estés allí, comienza suavemente a deslizar la palma de tu mano derecha sobre la palma de la mano izquierda, hasta que alcances el suelo o la alfombra, y luego regresas. Y repite este movimiento varias veces, deslizando la palma de tu mano derecha hacia adelante, y luego volviendo, hasta alcanzar la parte superior de tu brazo izquierdo, siente la textura de tu brazo, y por supuesto hay un momento en que el hombro derecho se tiene que flexionar para que puedas alcanzar la parte alta del brazo izquierdo, y luego regresas. ¿Y qué te parece? ¿Desde dónde sale este movimiento que estás haciendo? Observa, observa qué está pasando en la cintura, observa qué está pasando en la columna, en tu pelvis, ¿cuáles de estas partes de tu cuerpo están participando del movimiento? ¿Puedes sentir que estás rodando sobre las costillas? La próxima vez que vuelvas con tu brazo en dirección a tu cuerpo, continúa deslizando tu mano por sobre tu pecho, hasta que llegues al hombro del brazo derecho, y luego regresas. Así que ahora, estás extendiendo esa especie de caricia, hasta tu pecho, y vas volviendo, y observa cómo en este movimiento, estás rodando, y en algún momento tu cabeza, empieza a mirar hacia el techo, y luego vuelves hacia el costado, ¿es posible que en algún momento puedas continuar deslizando el brazo derecho hacia atrás, hasta extenderlo por detrás de ti? Observa si esto es posible, y observa que para que esto sea posible, tal vez tus rodillas necesiten colaborar, separándose un poquito. Si esto es así, permítelo. Y vuelve, y vuelve, y vuelve a quedar de costado. Y vuelve una vez más, todo el recorrido, y observa si en algún momento te puedes quedar unos segundos con el brazo extendido detrás de ti, mirando hacia el techo. Y después lo dejas todo, estira tus piernas, quédate sobre tu espalda y descansa. Y en este descanso simplemente observa cómo respiras, observa cómo está la huella de tu cuerpo en el suelo, observa si percibes que tu lado derecho y tu lado izquierdo descansan de la misma manera sobre el suelo, o tienes la sensación que uno de los dos lados está más expandido, que alguna de las costillas está más presente. ¿Cuál? ¿Las costillas del lado derecho o las del lado izquierdo? Y si ruedas tu cabeza un poquito hacia un lado y hacia el otro, ¿notas que rueda igual hacia ambos lados? Vuelve sobre el costado a la misma posición que tenías antes, con las piernas seleccionadas, con los brazos extendidos a la altura del hombro y una mano encima de la otra, y una vez que estés ahí, lleva la mano derecha sobre la frente, y luego comienza a rodar acercando tu codo derecho hacia el suelo y luego volviendo a dejar el codo que apunte hacia el techo. Así que en la posición de partida el codo de la mano derecha está apuntando al techo y la mano derecha está sobre tu frente, y con tu mano ruedas un poquito llevando el codo hacia el suelo y observa cómo rueda tu cabeza y observa cómo tu cabeza rueda sobre la palma de tu mano y observa cómo vas y vuelves y gradualmente llegas a acercar el codo al suelo y también observa si al subir puedes extender también el rango de el avance de tu codo hacia atrás. Esto es, que además de estar mirando al techo pueda abrirse un poco más en dirección hacia detrás de ti. Así es que el rango de recorrido de tu codo ahora va desde el suelo por delante de ti hacia atrás de ti, más allá de la línea media del cuerpo. Y luego vuelves y observa cómo es este rodar. ¿Cómo es este rodar para tu cabeza? ¿Cómo es este rodar para tu cuello? ¿Cómo es este rodar para tus hombros? Y es posible que tengas la sensación de que tus costillas, tu pecho ruedan por sobre tu homóplato izquierdo, es decir, el que está en el suelo. Observa esa sensación. Y observa cómo tus costillas ruedan en el suelo. Y observa qué sucede en tu cintura. ¿Puedes recorrer tu columna desde el cuello hasta tu cintura? Déjalo todo y vuelve a descansar sobre tu espalda. Y una vez que estés ahí, otra vez compara la sensación entre tu lado derecho y tu lado izquierdo. ¿Cómo estás respirando? ¿Cómo sientes la apertura de tus caderas? Esa zona donde la pierna se une con el cuerpo. ¿Cómo está orientada la pierna derecha y la pierna izquierda? ¿Cómo sientes el maxilar del lado derecho y del lado izquierdo? Traga saliva, observa si tu boca está suave, cómo es el espacio en tu garganta. Observa cómo respiras. Observa cómo respiras. Vuelve otra vez a la misma posición. Y una vez más, como lo hiciste al comienzo de la clase, desliza tu mano derecha sobre la palma de la mano izquierda. Y al regresar, ve todo lo largo sobre tu pecho hasta el hombro derecho. Y deja que tu brazo derecho se extienda por detrás de ti en el suelo. Y observa si ahora es más fácil que antes. Hazlo dos o tres veces. Y observa la calidad, la cualidad, la facilidad. Y luego déjalo. Vete sobre la espalda un momentito nada más. Respira. Descansa un momento. Un momento muy, muy breve. Tan breve que ya terminó. Y ahora vete sobre tu lado derecho. Ve a la misma posición que al comienzo de la clase. Con tus brazos extendidos a la altura de tu pecho. Uno encima del otro. Las rodillas a 90 grados. Con tu cuerpo. Una sobre la otra. Y comienza otra vez a deslizar ahora el brazo izquierdo sobre el brazo derecho. Primero la palma. Observa cuán lejos puedes ir con facilidad. Y vuelves. Y ve haciéndolo gradualmente. Primero extiendes el brazo hacia adelante hasta que sobrepasas la palma y los dedos de la mano derecha. Y tocas el suelo o la alfombra delante de ti. Y luego vuelves tocando la palma de tu mano. El antebrazo. Llegas hasta el codo. Y regresas en dirección a la palma. Y te vas mucho más allá. Y observa cómo es este avanzar. Qué partes de tu espalda colaboran en el movimiento. Para ir y para venir. Y la próxima vez deja que tu codo se flexione y ve un poquito más allá sobre tu brazo derecho. Y luego regresa. Y así sucesivamente vas avanzando lejos de tu cuerpo y cerca de tu cuerpo con la mano derecha, perdón, izquierda, sobre la mano derecha, sobre el brazo derecho. Y también recorres el pecho. Y avanza sobre tu pecho. Hasta dónde puedes llegar con facilidad. Cómo rota tu pecho. Cómo rueda tu cabeza en el suelo. Cómo ruedan tus costillas. Observa cómo una vez estás mirando hacia el costado o incluso un poquito hacia el suelo. Mientras te acercas lejos, 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 pasando tu mano derecha. Y luego cuando vuelves, la cabeza empieza a rodar. Y cuando estás tocando tu pecho y avanzando por tu pecho, la cabeza está mirando hacia el techo. Y en algún momento tal vez sientas que puedes apoyar el homóplio a tu derecho en el suelo y dejar que tu brazo izquierdo se extienda por detrás de ti. Y qué pasa en ese momento en tu cintura y en tus rodillas. Si esto no es posible, no te preocupes, vuelve otra vez. Y quédate por un momento descansando sobre tu lado derecho con una mano encima de la otra. Y lleva entonces la palma de tu mano izquierda a tu frente y comienza a rodar dirigiendo el codo izquierdo hacia el suelo. Y luego regresando con el codo izquierdo apuntando hacia el techo. Y ve y vuelve varias veces ampliando un poquito cada vez más este ángulo. Y observa cómo este movimiento de rotación de tu columna es un poquito diferente. Siente cómo rueda el cuello. Siente cómo rueda el cuello junto con la columna. Siente cómo rueda tu cabeza en el suelo. Como en un momento tu nariz se está mirando al suelo. Como en otro momento la nariz se está mirando hacia el techo o incluso un poquitito hacia atrás. Y luego déjalo. Extiende las piernas. Descansa sobre tu espalda. Deja los brazos al costado del cuerpo. Y siente cómo estás. Están un poco más parecidos ahora al lado derecho y al lado izquierdo. Rueda tu cabeza hacia un lado. Rueda tu cabeza hacia el otro. Y una vez más. Vuelve sobre el lado derecho. Y retoma el movimiento inicial. Ese movimiento en que tu mano avanzaba más allá. Y luego volvía por sobre tu pecho hasta extenderse por detrás de ti. Así que estás sobre el lado derecho. Tu mano izquierda se desliza más allá de la mano derecha. Y luego vuelve acariciando todo tu brazo derecho, tu pecho, tu hombro izquierdo. Y se extiende en el suelo por detrás de ti. Y que sucede en el centro de tu cuerpo, en tu cintura, en tus rodillas, en tu pelvis, cuando haces todo este movimiento. Vuelve a descansar sobre tu espalda. Vuelve a descansar sobre tu espalda. Observa cómo estás en el suelo. ¿Tienes la sensación de que la huella que dejas en el suelo va cambiando? ¿Qué sucede en tu maxilar? Observa el espacio en tu boca. ¿Hay algo distinto ahí? ¿Tragas saliva? Ahora, cuando puedas, regresa sobre tu lado izquierdo. Y esta vez, entrelaza las manos de manera que tus dos manos queden fijas en el suelo. Tus rodillas están a 90 grados, como antes, una sobre otra. Y ahora, manteniendo tus pies unidos, comienza a deslizar tu rodilla derecha por sobre la rodilla izquierda. Y luego vuelve un poquito hacia atrás. No es un movimiento muy grande, pero es avanzar y retroceder con tu rodilla derecha. Y observa, cuando haces esto, ¿qué está sucediendo en tu pelvis? ¿Qué está sucediendo en tu cintura? Mantén los hombros rectos. ¿Sientes que tu pelvis está rodando? ¿Claramente rodando? Repite esto un par de veces más. Y ahora, vuelve a quedarte sobre tu lado, pero desenlaza tus manos y deja las palmas una sobre otra con los dedos extendidos. Y ahora, avanza con tu mano derecha sobre la mano izquierda, más allá de los dedos, mientras que con tu rodilla vas un poquito hacia atrás. Así que la mano desliza hacia adelante y la rodilla hacia atrás. Y luego al revés. Ven con tu mano hacia atrás y desliza la rodilla hacia adelante. Por supuesto, no es un movimiento grande, ya que tus pies permanecen juntos. Así que estás haciendo un movimiento, vamos a decir, cruzado, entre lo que hace la rodilla y lo que hace tu brazo. Y observa cómo responde tu pecho, cómo responde tu pelvis, cómo responde tu columna a este movimiento. ¿Cómo responde la cabeza? Descansa sobre tu espalda y date unos minutos para sentir el efecto de lo que acabas de hacer. ¿Tienes la sensación que algo se ha soltado en tus costillas, por ejemplo? Observa cómo estás respirando. Observa qué sensación tienes en los hombros. Y luego vete sobre tu lado derecho, entrelaza tus manos. Y comienza a deslizar la rodilla izquierda por sobre la rodilla derecha avanzando y luego retrocediendo en la dirección opuesta. Así que una vez la rodilla izquierda sobrepasa a la rodilla derecha y otra vez la rodilla izquierda se retrae con respecto a la rodilla derecha. Y por supuesto no es un movimiento demasiado grande porque tus pies permanecen juntos y tus manos están firmemente entrelazadas. Pero observa qué sucede en la cintura y observa qué sucede en la pelvis. Observa cómo una cadera puede rodar sobre la otra. No te esfuerces por hacer un movimiento muy grande. Eso no es importante. Todo lo contrario. Observa lo que ocurre en tu columna lumbar. No la fuerces. Luego déjalo. Desbloquea tus manos. Y comienza a hacer ese movimiento cruzado. Observa que una vez tu brazo avanza mientras tu rodilla retrocede y luego tu rodilla avanza y tu brazo retrocede sobre el brazo que está debajo. Deja tus codos rectos en este proceso porque no estamos buscando un movimiento grande. Y observa cómo tu pecho y tu pelvis se organizan y se coordinan en este movimiento. ¿Qué está haciendo tu columna? ¿Qué están haciendo tus costillas para que este movimiento se pueda coordinar? ¿Cómo estás rodando sobre tu pelvis una vez? ¿Sobre tu hombro otra vez? ¿Qué pasa en tu cabeza? No hagas un movimiento grande. No hagas un movimiento forzado. Ni tampoco es necesario hacer tantísimos movimientos para sentir el efecto. Descansa sobre tu espalda. Estíralo todo y comprueba. Comprueba cómo estás. Cómo estás con respecto al comienzo de la clase. Gira tu cabeza a un lado y al otro. Y luego ve a ponerte de pie. Y cuando estés de pie, observa. Observa cómo te sientes. Cómo sientes tu columna. Tu cabeza sobre tus hombros. Cómo sientes tu pecho en relación a tu pelvis. Y tu pelvis en conexión con tus piernas. Y tus piernas en conexión con el suelo, con los pies. Y vete a caminar un poquito por tu espacio. Siente como cuando caminas tus brazos cuelgan. Están alargados. Yo te dejo aquí. Espero que la clase te haya gustado. Y si es así, agradecemelo suscribiéndote a mi canal. Hasta pronto.